Proy Cocinas es un negocio de venta e instalación de cocinas y acaba de abrir un nuevo local en la avenida Andalucía. Se trata de una empresa familiar que empezó en 2013 como instaladora y en 2016 con una tienda en otra ubicación. Al frente están los hermanos José Ramón y Luis Moreno Daza. Llevamos varios años con la instaladora y decidimos dar un paso más en algo. Siempre nos ha gustado un poco el tema de lo que es construcción, reformas, instalaciones y demás y decidimos abrir una tienda de cocinas. Y de ahí montamos un equipito de reformas y un equipito de tiendas que lo que se dedica es a los diseños y al montaje de cocinas y reformas un poquito y demás. Y la verdad que muy bien, montamos un calle San Roque en 2016, nos ha ido fantástico allí la verdad. Y ahora ha sido un pasito más, hemos decidido comprar esta local y hemos puesto aquí nuestra exposición. Y arriba nuestra instaladora. En esta tienda tienen varias muestras de las cocinas que más demandan. Estas son las tendencias. Las tendencias de cocinas, pues ya te digo, vienen arrastrando de otros años, no como otros sectores que cambian más a menudo. Las tendencias de cocina con unos años atrás se van arrastrando. Sí que es cierto que el cliente va buscando últimamente, demanda más una cocina abierta al salón, cocinas con penínsulas, cocinas con islas y ese tipo de cocinas. Después están las cocinas puente, que hacemos dos columnas y la parte alta un poco más así, que son también un poco la novedad que estamos llevando. Y bueno, la cocina blanca, total white, como se suele decir, que tanto en brillo como en mate, pues según las necesidades y el gusto del cliente. Y es que desde hace años los clientes se decantan por muebles, materiales y colores muy concretos, aunque existe un amplio abanico de posibilidades. Cocinas de bicolor, por ejemplo, que son un tipo como esta que es la nórdica, cocinas con el roble o quizás un poquito menos tostado. Y bueno, al final son cocinas que según el gusto del cliente y las necesidades de ellos, pues nos vamos adaptando. El color agua marina, que sí que se está llevando este año un poquito más por la demanda y tal del cliente. El blanco, que tanto en brillo como en mate, ya según el gusto y bueno, todos los colores que tenemos, que es un amplio abanico. Nosotros intentamos adaptar la cocina dentro de las medidas más, por eso son muebles especiales, muebles que van a medida, se hace una medición específica para cada cliente y por eso está personalizada cada cocina. Eso en cuanto a muebles, pero en encimeras también se ha ido evolucionando para ofrecer los materiales más resistentes. La mayoría de las cocinas ya se pone el porcelánico, es un producto duro donde podemos poner cosas calientes encima, antibacterias, le podemos usar productos químicos y no se raya. Proy Cocinas es un negocio local que vende tanto al público de pie de la zona como a otras grandes empresas. Tenemos un diferente tipo de clientes de mercado, tanto como clientes de barrio, como decoradoras que también trabajamos con ellos, constructores y promotores. Al final trabajamos con todo tipo de clientes según nos vayan llegando. Proy Cocinas está ubicada en la avenida Andalucía número 218.